Ok, ok, escucha esta Bajo el sol brillante, tomando margarita corona que emocionante Un trago y no sofoca, el reggaeton suena y tu sabor me provoca Goza mi chica esta fiesta es real, bebamos este sabor especial Bajo la noche estrellas brillantes, y aquí la china me hace el aguante Goza mi chica esta fiesta es real, bebamos este sabor especial Bajo la noche estrellas brillantes, y aquí la china me hace el aguante Vamos a inyectar la dosis de carácter urgente, pero ya no sirve que pase la siguiente Compró su bebida y se pone muy ardiente, es que lo que pasa es que hago cosas sorprendentes Ese es su anhelo, ella viene a gozar, ella baja el party conmigo, quiere bloquear Le da con todo, ella quiere celebrar, le mete hasta abajo, hasta abajo sin parar Goza mi chica esta fiesta es real, bebamos este sabor especial Bajo la noche estrellas brillantes, y aquí la china me hace el aguante Goza mi chica esta fiesta es real, yao, bebamos este sabor especial Bajo la noche estrellas brillantes, y aquí la china me hace el aguante Yao, como posible este suceso, la forma tan bacana en lo que yo aquí me expreso Bailando con mi gata, a todita las mata ¿Quién es gata? A todas las opacas Cosas con tu margarita, porque sabes bien que ese cuerpito necesita Pues ya verás que conmigo tocas el cielo, después del after party, oh chino, ese es mi anhelo Ese es mi anhelo, ese es mi anhelo, ella se va agachando mientras le agarramos el pelo Ese es mi chica, mi favorita, ella va disfrutando mientras toma margarita Ese es mi anhelo, ese es mi anhelo, ella se va agachando mientras le agarramos el pelo Esa es mi chica, mi favorita Ella va disfrutando mientras toma margarita Yo, que, que, lo, que, lo, que Goza mi chica, esta fiesta es real Bebamos este sabor especial Bajo la noche, estrellas brillantes Y aquí la china me hace el aguante Goza mi chica, esta fiesta es real Yo, bebamos este sabor especial Bajo la noche, estrellas brillantes Y aquí la china me hace el aguante Te amo, te amo muchísimo, muchísimo Me amo, te amo